¿Qué es lo que hemos decidido darle un reconocimiento a Miriam Medina por su excelente labor en la lucha contra la impunidad? No solo por su hijo, sino que ha participado en los juicios de lesa humanidad y siempre está muy firme en eso. Y nosotros que todos los años le damos un reconocimiento a alguien que haya hecho una labor importante en los derechos humanos acá en San Rafael, en este año, 2016, se lo hemos otorgado a Miriam Medina y se lo vamos a dar ahora. El caso de Sebastián Bordón es un caso paradigmático, un desaparecido, secuestrado y torturado en democracia. Exactamente, exactamente. Y donde se mezcla también la violencia institucional, la violencia judicial, o sea, todas las trapizondas que se mandan para embarrar a las víctimas en vez de hacer justicia y agarrar a los culpables y condenarlos. No, se dedican a embarrar a las víctimas, el caso de Miriam y el caso de tantos otros que nosotros vemos diariamente. La policía lo primero que hace es ver los antecedentes de la víctima y no quiénes son los culpables y cuáles son verdaderamente sus motivaciones y antecedentes.